Desde aquí en la debilidad, cada uno de sus muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de la Iglesia, la Comunidad de los Altos, el perdón de los pecados, la Resolución de la Cámara y la Iglesia de la Iglesia. Amén. En el primer misterio contemplamos la Anunciación del Ángel y la Encarnación del Ángel. Se llamaba Hijo del Altísimo. Dicho es el momento de la Encarnación, en el cual Nuestra Señora, llena de júbilo, concibió del Espíritu Santo y generó en sus entrañas inmaculadas al Hijo del Altísimo. María se entregó completo a la Divina Voluntad, porque mucho se humilló, fue exaltada sobre todas las criaturas. En este misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos el Padre. Venga, nosotras, ven, avance, levanta, 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 levanta. Gracias, Señor, Señor, que cada día...